Es un entrizal de Pipero, aquí hacen todo el mundo, se meten a fumar droga, un entrizal de hombres y mujeres haciendo de todo ahí. Cuando viene la brisa, eso es malo, lo llega igualito a la casa. Entonces nosotros queremos que las autoridades o el ayuntamiento tomen en el asunto para que nos resuelvan esta problemática. No lo conocemos, un abogado que compró eso y ese no ha vuelto jamás y mire cómo está ese. Yo soy el vecino que vive en esa casa ahí, a mí me está molestando, no puedo abrir una ventana ni nada. Eso me molesta a mí, que los propietarios vengan prontamente. Un mal olor tremendo aquí hay. No me deja dormir, no me deja hacer nada ahí en la casa. Puede ser que haya insertos ahí y no puedo abrir la ventana. Que vengan prontamente aquí a hacer algo con nosotros aquí. Todo lo que me mantengo por aquí, ese mal olor no está afectando a todos. Que resuelvan eso, por favor.